Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Laura y para ti que regresas una vez más a este canal, hoy te doy la bienvenida. Hoy te saludo con tus preguntas, yo respondo. Y para resolver la inquietud del día de hoy, Laura, ¿qué moldes puedo utilizar en la freidora de aire? En un vídeo que hice anteriormente te compartí todos los materiales que puedes llevar a la freidora de aire, pero te los voy a resumir el día de hoy. Puedes utilizar aluminio, aluminio con recubrimiento antiadherente, silicona, papel, cerámica, vidrio refractario, además puedes utilizar otros accesorios como lo son los palillos de madera que te van a servir para preparaciones como los chuzos, brochetas o pinchos. También te invito a que sea recursivo, si por ejemplo en casa no cuentas con moldes para hacer pequeñas tortas, puedes reutilizar las latas de atún bien lavadas y cuando vayas a preparar en ellos muffins, tortas o cupcakes, vas a hacer siempre el proceso de engrasado y enharinado para que no se te pegue la preparación a ese recipiente. Espero que con este pequeño vídeo le haya dado respuesta a una de tus inquietudes. Recuerda que siempre puedes preguntarme a través de los comentarios de este canal. Te invito también a etiquetar tu inquietud con el hashtag tu preguntas, yo respondo para de esa manera yo identificar más fácilmente esa inquietud y darle una pronta respuesta a través de una cápsula informativa. No siendo más, me despido por el vídeo de hoy y recuerda que esto es Do It Laura.